Vamos con la primera pregunta de la forma polar de un número complejo Dice, expresar en forma polar el complejo z es igual a menos 1 Miren, cuando nosotros tenemos un complejo cualquiera De la forma a más bi Que para nosotros va a ser la forma binomial Lo podemos llevar a su forma polar La forma polar está definida de la siguiente manera Se define como el módulo del complejo Por el coseno del ángulo más i seno del ángulo Miren, vamos a dibujar ese complejo Tenemos el eje real Y el eje imaginario Tenemos el complejo z igual a menos 1 Vean, el z igual a menos 1 Solamente tiene parte real No tiene parte imaginaria Entonces el menos 1 Nosotros lo podemos representar ahí Una cosa El complejo que nosotros estamos representando Es desde este punto a ese Entonces, ojo Esa distancia de ahí hasta ahí Es el módulo del complejo Y la distancia de aquí hasta ahí Es 1 Ya, ahora, ¿cómo determinamos el ángulo? El ángulo lo determinamos desde aquí Miren, desde ahí hasta ahí Así se determina el ángulo Siempre desde este primer cuadrante hasta el segundo Y me parece que ese ángulo que está ahí Es el ángulo extendido El ángulo es 180 grados Al ángulo también se le llama el argumento Por si acaso Entonces, eso que tenemos ahí es el argumento Entonces, ¿cómo sería el complejo en la forma polar? Miren Va a ser el módulo de z Pero ya dijimos que el módulo de z es 1 Entonces va a ser coseno de El ángulo que tenemos acá Este sería el ángulo Que lo vamos a indicar ahí 180 grados Entonces va a ser 180 grados Más I seno de 180 grados Esa es la forma polar de ese complejo Ahora, también lo podemos escribir así Es 1 por coseno de pi Más I seno de pi Ojo, no es el pi 3,14 Es pi de 180 Entonces, ahí tenemos La otra forma de Cómo representar Ese complejo En su forma polar